Una cooperación trinacional para el uso sustentable de los pastizales es muy importante ya que los tres países compartimos el mismo bioma que ha sido muy importante en el desarrollo del ser humano ya que actividades como la agricultura y la ganadería se han sustentado en este bioma. Desgraciadamente lo hemos sobreexplotado y ahora tenemos que llevar a cabo actividades para recuperar esta degradación que hemos hecho de este gran bioma. Todos los países estamos llevando a cabo acciones pero indudablemente que una cooperación trinacional nos va a dar más fuerza a nuestras acciones y a nuestras voces ya que en algunos casos vamos a tener que cambiar. El pensar de la sociedad y algunas de las políticas que actualmente tenemos. Las oportunidades que tendremos al revertir esta degradación de los pastizales son inmensas porque es nuestra propia sobrevivencia. Tenemos que mantener los productos y servicios que de este gran bioma de pastizales obtenemos. Me atrevería a decir que incluso los productos podemos cambiar nuestras formas de vida y utilizar otros pero indudablemente que los servicios que obtenemos de los pastizales no vamos a poder importarlos. El agua que es capturada en estos ecosistemas, la calidad del aire que estos ecosistemas nos aportan, la biodiversidad en sus distintas formas, ¿verdad? No, 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 no la vamos a poder obtener, no la vamos a poder importar. O sea que los servicios ambientales incluso me atrevería a decir que son aún más importantes que los productos que actualmente estamos obteniendo de ellos. Y no nos olvidemos que también no es nada más el ser humano quien está utilizando este gran bioma, sino un gran número de especies, que este pastizal es el corredor natural de estas poblaciones. La organización para la cual trabajo, la Universidad Autónoma de Chihuahua, indudablemente se verá beneficiada en este proyecto trinacional. Porque nos, como dije anteriormente, nos va a dar una fuerza, pero nos va a hacer eficientizar recursos. Uniformizar, uniformizar terminologías, metodologías para que podamos compartir mejor la información y los datos que generamos. Y esto indudablemente repercutirá en la eficiencia de los recursos y del tiempo que dedicamos a todas estas actividades tan importantes cuya meta es revertir el deterioro de los pastizales. Gracias. 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 Gracias.